Disculpa el retraso. Nunca eres puntual. Tenía que ver a Laura. Está caliente. ¿Qué Laura? Se ocupa del desarrollo de la edición digital. Ah, sí. La chica brillante, recién graduada, que tiene ese estilo de depredadora sexual. La conozco. Estás aquí para cambiar un poco las costumbres. ¿Hasta dónde? Eso me lo tienes que decir tú. He comido con Alan. De acuerdo. ¿Qué tal? Se encuentra bien. Pues me alegro. Se encuentra bien. Genial. ¿Y lo de mi libro? No voy a publicarlo. Creía que lo habías entendido. Vamos a hacer un audiolibro. Pensaba en pedírselo a Catherine Deneuve. Por lo visto es simpática. Punto final. Tocó madera. ¿Sabes? Es como Thomas Bernard, que publicó Extinción y se murió. ¿Los escritores tienen derecho a inspirarse en personas reales? He leído tu libro. Sí, se me conoce. No es muy difícil identificarme. Bueno, ha visto así. Toda ficción es un poco autobiográfica. No me gusta cómo habla de las mujeres. ¿Qué es lo que te molesta? La trata como un objeto. A lo mejor a ella le gusta. ¿Estás segura de que Alan no se ha enterado? ¿Crees que sabe algo? ¿Crees que es su manera de vengarse? Me estás engañando, Leon. ¿Por qué dices eso? En una pareja el deseo no es el principio y el fin de todo. ¿Prefieres vivir en la hipocresía? No es hipocresía. Llevamos 20 años casados. ¿Y no has pensado, bueno, solo una idea, en hacer un audiolibro de punto final? Se lo hemos propuesto a Juliette Vinoche. ¿A Juliette Vinoche? Sí. A lo mejor podría mandarle un mensaje, si tú... ¿Eh? Si tienes su correo, podría... ¿Por qué no has pensado, bueno, solo una idea, en hacer un audiolibro de punto final? ¿Por qué no has pensado, bueno, solo una idea, en hacer un audiolibro de punto final? ¿Por qué no has pensado, bueno, solo una idea, en hacer un audiolibro de punto final? ¿Por qué no has pensado, bueno, solo una idea, en hacer un audiolibro de punto final? ¿Por qué no has pensado, bueno, solo una idea, en hacer un audiolibro de punto final? ¿Por qué no has pensado, bueno, solo una idea, en hacer un audiolibro de punto final? Gracias.